Álvaro Videla para saber un poco más de mí, escribí ese artículo sobre cómo empecé cómo fui de vender ravioles en la calle, básicamente a trabajar en tecnología y sé que estamos en Medellín entonces le tengo que decir que nosotros los rioplatenses somos responsables de que los diablos rojos nunca hayan ganado nada en forma internacional así que, you're welcome no sé si hay mucha gente de los diablos rojos por acá pero espero que no me peguen y bueno este artículo es esta charla está publicada ya por la ACMQ así que la pueden leer online si quieren y está basada en un libro que fue publicado en 1980 para que tengan una idea que esto es prehistoria, aún los diablos rojos no habían perdido ninguna final de Libertadores y bueno, se llama Metaphors We Live By se imaginan ya que el título de mi charla no es nada original y está escrito por George Lakoff y Mark Johnson ellos ambos son cognitive scientists y ellos querían investigar cómo funcionaba el cerebro como abrir personas abrir el cerebro y ver como no es algo que se consigue comúnmente se dieron cuenta que tenían que estudiar por un proxy ese proxy es el lenguaje entonces comenzaron a analizar cómo usamos el lenguaje para entender cómo funciona el cerebro entonces ellos se dieron cuenta que la metáfora no es simplemente una materia o que pertenezca solo a la poesía o a la retórica como se creía antes que ah, estás usando metáforas eso es porque estás haciendo un poema o escribiendo un libro de literatura o Gabriel García Márquez de la programación no vieron que las metáforas dictan la manera de por ejemplo cómo nosotros pensamos cómo nos comportamos cómo percibimos el mundo y cómo nuestro sistema conceptual es construido todo esto está argumentado y presentado en ese libro y ellos saben el ejemplo de que la discusión o sea discutir es como la guerra siempre que nos ponemos a discutir el framing de esa discusión es una batalla en la cual lo que has dicho es indefensible él atacó todos los puntos débiles de mi argumento disculpen porque estoy traduciendo destruyó mi perdón yo destruí su argumento nunca gané un argumento o una discusión con él sus críticas fueron directo al target o sea al grano como se diga qué quiere decir esto que nosotros analizamos cuando nos ponemos a discutir como el framing ya es metafórico en nuestro cerebro en nuestra manera de ser que el argumento es guerra o la discusión es guerra ya nos ponemos a tratar de destruir a la otra persona y jamás vamos a intentar estar de acuerdo pero aquellas personas que conozcan un sitio web llamado twitter podrán saber de qué me refiero ¿verdad? ellos se preguntan por ejemplo qué sería si la discusión se fuera interpretada como una danza donde tenemos que colaborar donde por ejemplo empezaríamos a hablar de no pisarnos los pies unos a otros por ejemplo y ahí empezaríamos a ver que sí si empezamos a colaborar podemos llegar a un a un final feliz o como se diga pero ya que estamos en latinoamérica hablemos de fútbol y en uruguay por ejemplo el fútbol es la gran metáfora con la que se explica la vida yo sé que los argentinos capaz que se pueden a quejar de que esto fue de ellos de que el 5 a 0 no sé qué entonces digamos río platense pero en uruguay el fútbol es muy central como se te han dado cuenta entonces por ejemplo en la vida nuestra no sé si ustedes usan estas expresiones cuando alguien está totalmente desubicado dijo una cosa una mala palabra se presentó en una fiesta en un casamiento de traje se presentó vestido informal uno está en offside la persona cualquier persona le decís estás en offside si alguien cuando le hace una pregunta difícil no la quiere responder la sacó al corner o sea creo que entiendan si estamos discutiendo yo te digo que vos llegaste tarde que no sé qué que no sé cuánto y vos que no sé qué bueno ahí estás pateando la pelota para mi lado no querés hacerte responsable de la pelota y me la estás dando a mí para que yo siga con el problema tener falta de cintura no saber driblear hay un problema y nos falta la cintura para poder esquivar al defensa o el que sea que se nos está presentando los de afuera son de palo esa frase que la dijo el capitán cuando salen a la cancha en el mundial de Brasil del maracaná cuando la televisión era blanco y negro cuando les dijeron que iban a perder él dijo los de afuera son de palo o sea lo que están en el público no nos afectan en el fútbol son 11 contra 11 o como se dice en la cancha se ven los pingos todas esas metáforas que les estoy diciendo son del día a día de la vida del uruguayo entonces por ejemplo la última si alguien hace un cálculo y dice vos sos de Argentina no pegaste en el palo soy de Uruguay fue casi casi le embocaste eso sería una cosa y finalmente hay una letra de una de un cantor uruguayo Jaime Ross se llama Brindis por Pierre Ross y acá ven él dice te largan a la cancha sin preguntarte si querés entrar por si fuera poco de golero golero es arquero toda una vida tapando agujeros y si en una de esas salís bueno se tiran al suelo y te cobran penal creo que todos entienden a qué se refiere esto en lo que sería nuestra lucha diaria por sobrevivir digamos y cómo a veces nos ponen en posiciones incómodas y demás bueno algo así es eso de que las metáforas están muchísimo más metidas de nuestra vida de lo que de lo que creemos pero como sé que no están convencidos podemos hablar de la política que siempre es lo más entretenido ¿no? hay un artículo que salió publicado en la BBC que se llama cómo las metáforas transforman o no sé la vida de las mujeres pero lo interesante del artículo es que en una parte ponen un estudio que se hizo donde había dos grupos de control a un grupo se le dio la metáfora de que el crimen que tenían que resolver era como una bestia que estaba atacando toda la ciudad y a los otros se le dio la metáfora de que había un virus que estaba infectando la ciudad entonces las soluciones que los estudiantes propusieron el 75% de los estudiantes del beast o sea de esta bestia animal que está destruyendo todo querían que hubiera cárcel y el castigo más grande posible para esos criminales mientras que los otros los del virus querían ver que hubiera reformas sociales que lo ayudaran a mejorar a esas personas cuando se le pregunta por qué toman esa decisión ambos tenían los mismos datos las mismas estadísticas los mismos números las personas todos dijeron que era por los datos que los datos eran obvios que indicaban que había que hacer esa medida lo que ellos no sabían es que estaban siendo prime con las metáforas con las que se les estaba presentando la idea pero otro libro que les recomiendo es el feminismo confronta la tecnología de Judy Weichmann acá ella explica como ya en la década del 80 la o sea ustedes saben que las mujeres fueron las primeras programadoras etcétera eran las que las que literalmente estaban programando capaz que vieron la película de la NASA hace poco de Hidden Figures pero de a poco el área nuestra se fue haciendo de solo hombres como ella dice en otro libro en vez de mainstream se volvió mail stream y qué pasa que se cambió el lenguaje con el cual se hablaba sobre ingeniería donde se empezó a hablar de trabajo duro y ese superhéroe que va y lucha contra todo contra el pull request el viernes a las 8 de la noche y manda ahí y queda todo resuelto entonces esa idea del machito fue como que no haciendo un lenguaje muy inclusivo para las mujeres por ejemplo todo el trabajo que es soft los hombres no lo quieren hacer tienen que ser todas cosas hard y no sé cuántas cosas más y ella explica muy bien todo ustedes no están convencidos ya les veo las caras hablemos de recursos humanos human resource management si ustedes piensan con esta metáfora de human resource management de que la gente son recursos o yo le digo de otra forma las personas no somos recursos pero si pensamos que somos recursos quiere decir que somos reemplazables cuántos managers han tenido ustedes que creen que te saco a vos y pongo a otro y va a seguir funcionando todo eso eso podés hacer con el combustible en un auto con la electricidad con la batería que se rompió con el micrófono este esperemos que no falle si falla supongo que habrá otro pero el reemplazar personas así como así no es tan fácil y menos en un área tan intelectual como la programación nosotros vemos esta metáfora por supuesto que pensamos que los programadores son descartables y trigger warning cuidado sus sensibilidades hay una conferencia en Estados Unidos que le encanta dar plataforma a gente que es racista no la voy a nombrar algunos sabrán cuál es esa conferencia escribió un artículo en el cual cuando ellos explican su posición de por qué tenían a una persona que considera que las personas de color negro deben ser esclavos y que las mujeres son inferiores por ejemplo estoy citando escribieron un artículo que se llama Wrestling with Inclusion at I don't care de Nemo ok yo me pregunto por qué están luchando con la inclusión por qué esa es tu metáfora te hablaron de inclusión de que había que mejorar la manera de integrar a todos los tipos de personas y la manera que vos lo ves mentalmente es que tenés que estar luchando a mí me llama la atención entonces ustedes dirán este tipo en Uruguay que toman no tomamos ron pero comemos mucha carne capaz que por eso que nos afectaron las neuronas pero están en el detalle como se dice el diablo se esconde en los detalles digamos pero yo creo que están acá para hablar de computadora y no sé si vieron la película o leyeron el libro Hidden Figures ellas eran las primeras computadoras o sea cuando se crean antes de que se crearan las computadoras automáticas digamos personas eran las que eran computadoras por ejemplo si ustedes se fijan no sé acá quien tiene en la casa de algún abuelo un libro con logaritmos una tabla de logaritmos saben lo que estoy hablando qué es eso un un calle de computación es una tabla de lookup que te está te está haciendo un cache de cada de cada número por ejemplo y las computadoras estas personas hacían esos cálculos resulta que un día tuvimos una máquina que lograba hacer esos cálculos de forma rápida y automatizada por ende se le empezó a llamar automatic computers luego obviamente se dejó de usar el término automatic y pasamos simplemente a ser computadora por cierto si me cambio a hablar en inglés avísenme porque a veces no me doy cuenta ¿por qué? ¿por qué es tan importante que les estoy queriendo decir? porque las metáforas nos permiten entender gracias a las metáforas es que nosotros aprendemos nuevos conceptos mira la que dio Alex recién hablaba de árboles que hay que atravesar que tienen leaves no sé ni cómo se traducen hojas ramas no sé sus manos hacían gestos de cosas que van hacia arriba o hacia los costados son metáforas más conceptuales que nos están permitiendo entender que arrancan el root tree luego se empieza a mover hacia abajo todas esas cosas son metafóricas que nos permiten entender conceptos más abstractos en este caso estructuras de datos pero por ejemplo las metáforas no nos permiten entender pero no son un mapping one to one de un lugar a otro por ejemplo una metáfora muy famosa es de Shakespeare que dice Julieta es como el sol ¿qué quiere decir eso? que para para Romeo él no podía vivir sin Julieta sin Julieta se moriría esa era la luz de su vida no lo sé pero como no es un one to one mapping no podemos decir que Julieta me dio cáncer por ejemplo en la piel o sea como el sol ¿no? o que era son explosiones atómicas constantes digo o sea pero esto para que vean lo que es Europa a alguien le pagaron para escribir un libro llamado la geometría del significado semántica basada en espacios conceptuales whatever creo que es de Bélgica o de Holanda o algo así él escribe en este libro que los mapeos metáforos preservan la topología cognitiva del dominio origen en una manera que es consistente con la estructura inherente del dominio target no sé cómo se dice objetivo bien gracias entonces la metáfora lo que logran hacer es transferir información de un dominio conceptual hacia otro y lo que se transfiere es un patrón en vez de información específica del dominio entonces una metáfora se puede utilizar para identificar una estructura en un dominio que no se habría identificado en otro eso es lo que nos permiten las metáforas por eso hablamos de trees o computers no sé tantas metáforas que se han ido incluso diluyendo diluyendo una metáfora no se diluye pero ustedes entienden si les digo ese sonido era muy claro los sonidos no son claros son sonidos pero nos permite hacer esa transferencia de de un dominio a otro y yo creo que nuestro cerebro esto es totalmente propio no hay un paper que backupé esto es que en nuestro cerebro estamos como constantemente haciendo una especie de graphisomorphism en el cual logramos ver un patrón de un lado y y ver que que es otra cosa digamos esa gráfica por sobre todo la robé de un artículo de quantum magazine y de esta forma digamos es como las metáforas crean nuevo contenido y finalmente solo para entendidos si entienden esto es porque entienden lo que son las metáforas ok chau no creo que lo que el traductor está haciendo pero necesito esto esto es el equipo de iran que se llama irán esta es la equipo de chile que no es irán pero irán es en español que están estando meaning that they are going to the workup they are not going to the workup I have to explain because maybe what is going on here so yeah and by the way, the day your machine learning or artificial intelligence is able to understand it, joke come to me anyway, español las metáforas también tienen el problema de que oscurecen el entendimiento fíjense lo metafórico que es esa frase oscurecer el entendimiento no aclares que oscurece metáfora por ejemplo es una palabra de griego que significa algo así como transportar de un lado a otro o sea, transporta de un dominio a otro en este caso y veamos el caso del telégrafo el telégrafo, que es tele, distancia graf, escritura en sus inicios en sus primeros prototipos se querían hacer cosas que literalmente escribieran a distancia. Porque no estábamos abstraídos, por decir una manera, de lo que el telégrafo podía dar. Si no fuera por Braille y después Morse, no sabíamos los humanos, entre comillas, sabíamos, que podíamos desligar el lenguaje hablado con el código. Gracias a Braille y a Morse es que logramos entender que podemos codificar información no necesariamente en la misma manera que escribimos o hablamos. Entonces, en sus orígenes, la manera de pensar sobre el telégrafo impedía su desarrollo. Y como dice Nicholas Carr, un autor ahí de Shadows, se llama libro, dice, algunas veces nuestras herramientas hacen lo que le decimos que hagan, otras veces nos adaptamos nosotros a los requerimientos de nuestras herramientas. Y en este caso, las metáforas son esas herramientas que utiliza el pensamiento. Y veamos un poco las metáforas y la programación. Este paper, que para mí sería como el best unknown paper, el mejor paper desconocido o algo así, no sé cómo se dice. No se sabe quién lo escribió. Ni siquiera Donald Knuth sabe quién lo escribió. Este paper salió de los archivos de Knuth que fueron escaneados y publicados online, pero hay una nota arriba que Knuth no tiene idea de dónde salió. Y bueno, entonces no sabemos quién es él o la autora de ese paper. Pero ¿por qué es importante este paper? Fue escrito en la década del 60 y ya veía los problemas que teníamos como industria. Que era la falta de lograr comunicarnos entre programadores, de transmitir ideas, transmitir conceptos, compartir o entender por qué se eligió una abstracción en vez de otra. Por ejemplo, la charla que dio Alex de los diferentes tipos de estructuras de datos para escritura disco. Yo mañana llego a un proyecto, veo que están usando lsmetrics o lo que sea. ¿Y por qué? ¿Quién? ¿Dónde? ¿Dónde dice? ¿Por qué los eligieron de tal manera? ¿Andas a ver? Sé que es un árbol, no tengo idea del lsm que significa. O sea, entonces, esta persona trata de decir de... ¿Hola? Él dice que programar es escribirle a otro programador sobre la solución que encontramos para un problema. Eso es un programa. Y es una cosa muy importante de entender. La computadora es simplemente una herramienta que resulta que tenemos hoy en día, como estamos embebidos en esta realidad, no nos damos cuenta que simplemente otra herramienta de las tantas que la humanidad ha creado y estamos tan ensimismados en la computadora y no entendemos que lo importante es la comunicación entre los seres humanos. Porque las computadoras van y vienen, las arquitecturas van y vienen. Pero el código y el que va a trabajar en el código, los que vamos a trabajar en el código, somos personas. Entonces, eso es lo que él decía. Comunicar soluciones de problemas a otras personas. Y en la estructura y interpretación de programas para computadoras, dice que los programas deben ser escritos para que las personas los lean y solo en forma incidental para que las máquinas los ejecuten. Eso es como un libro que por año fue el libro de estudio del MIT. Y creo que es una... dice bastante ya la frase esa. Y por último, hay un paper del 55, 56, no me acuerdo, que es el paper donde se inventan las subrutinas. David Wheeler inventó las subrutinas. Si un día se despertó, ¿qué podemos hacer? Subrutinas. El David Wheeler es el mismo del Barrows-Wheeler Transform, la técnica de comprensión de datos. Es él. Él, por ejemplo, había inventado la Barrows-Wheeler Transform, pero no tenía idea para qué servía. Y su alumno Barrows fue el que descubrió que se podía comprimir datos con eso. Pero, volviendo a las subrutinas, él explica cómo son las subrutinas y demás. Imagínense que estaban programando en algún tipo de assembler. Al final del paper dice, lo que acabamos de decir se puede resumir, se puede resumir diciendo que las subrutinas son muy útiles, pero no son absolutamente necesarias. Y el primer objetivo que uno debe tener en mente cuando las construye es la simplicidad de uso, que los códigos sean correctos y la precisión de la descripción. Gracias. Todas las complejidades deben ser dejadas en lo posible afuera, o sea, enterradas lejos de la visión del programador, digamos. ¿A qué voy con esto? Programar en lenguajes de alto nivel no tiene ningún otro fin que sea más fácil que para los humanos entender lo que se está programando. Si usted quiere programar en código máquina, como decía en binario, como decía Von Neumann, él decía que el único programador verdadero escribía en binario. Bueno, felicitaciones, Von Neumann. Le aviso que pasaron otras cosas en el futuro. Para ellos también lo importante era que fuera fácil de entender, que podíamos probar los algoritmos que fueran correctos y todas esas cosas. O sea, no es creemos su rutina porque no sé qué. ¿Se entiende? Y un dato importante que está relacionado también con las metáforas, David Willer escribió el primer libro de programación en el cual este es el primer programador que aparece en un libro de programación, o es la. Y esto es una librería donde hay archivos, o sea, que son las cosas que va cargando el programador o la programadora en la computadora. O sea, el concepto de librería, archivos, etcétera, etcétera, es literalmente una metáfora de algo físico que existía antes. Metáforas y código. Otra cosa que escribían en el artículo es que los tipos de datos son los personajes que dicen la historia o cuentan la historia de nuestros programas. Y me refiero a tipos de datos a los que habla Barbara Liskob en ese artículo, Programming with Abstract Database. Que, por cierto, en el 74, ella tuvo que discutir mucho para que la gente entendiera que había que programar con tipos abstractos de datos. ¿Por qué? Porque antes, o sea, no hacía unos años ya habían estado luchando por el tema de la programación estructurada y quitar el go-to consider-handful de Dijkstra. Entonces, ella introduce estas ideas porque, digamos que sin tipos, lo único que tenemos, o sea, podría decir que sin tipos tendríamos un mundo mejor, pero sin tipos tenemos operaciones en stream de bytes que atiendos de Dijkstra, o sea, al final del día, sí, son bytes lo que está trabajando la computadora. Pero el tipo es lo que me da a entender qué es lo que ese pedazo de memoria, por cierta manera, hace. Por eso pensemos, por ejemplo, sobre lo que es elegir la estructura de datos correcta. Tenemos un problema donde debemos, por ejemplo, tener los asistentes a esta conferencia. Yo perfectamente los puedo guardar a todos en un array, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Puedo meter todo en el array, fin. Terminé el problema, entregué, moví la tarjetita amarillita de Scrum a hecho y me fui a tomar el cafecito de ese de Nescafé con la capsulita. Pero una cosa que quizás es muy importante es que no hayan asistentes repetidos, que no haya alguien que se registre dos veces, o en el caso de votar, que alguien no vote dos veces. Eso no nos está describiendo cómo funciona un conjunto, por ejemplo. Entonces, si yo elijo un conjunto en vez de un array, ya le estoy diciendo al otro programador que viene a leer mi código, mirá, yo estoy, esta estructura de datos necesita tener elementos únicos. Eso me lo dice el hecho de haber elegido el conjunto. Si elijo una link list, le estoy diciendo de qué manera puedo atravesar los datos. Por ejemplo, la queue me está garantizando el orden de entrada y salida de elementos. Lo mismo un stack. Cualquiera de estas estructuras de datos podrían ser implementadas con un array. Entonces, ¿por qué no somos bajo nivel y el chico performance y ponemos todo con array y pointers y no sé qué más? Porque, en realidad, hay que hacer que las cosas se entiendan. O sea, si estás trabajando en un problema computacional donde o bajás a array o morís, digo, felicitaciones, pero el 99% de la industria probablemente no esté haciendo eso. ¿Por qué? Porque el poder explanatorio, espero que cita esa palabra en español, de un programa es la medida de su propia elegancia. O sea, a program explanatory power is a measure of its own elegance. ¿Cuántos han sufrido, no sé ustedes, de tener que caer en un proyecto, nuevos, y no tienen ni idea ni por dónde empezar o demás? Y después viene un colega y le dice, sí, pero el código se explica a sí mismo. Mirá. Mirá, oh. Claro. Es como García Márquez cuando fue y publicó Cien Años Soledad y le dijeron, si no le metés un árbol genealógico, mirá, que no nadie va a entender quiénes son todos estos. Ahí tienen el ejemplo, ¿no? Y las estructuras de datos tienen poder explicatorio, explicativo, no sé. Elijan ahí cómo se dice. Y ese poder te deja hacer saltos cognitivos. Por ejemplo, intentemos hablar de que necesito hacer un scheduling de tareas, agendado de tareas, ¿no? ¿Cómo se dice en español? ¿Se dice en español? Y digo, bueno, quiero que a medida que vayan llegando, supongamos, las personas a comer vayan siendo servidos en orden y que el primero en llegar reciba su comida, después el otro, no sé qué. Estás hablando de queuing theory, o sea, estás hablando de un queue. Si vos tratás de esquivar la metáfora, vas a hacer toda una cosa ahí de lenguaje que no va a entender nadie. Pero cuando entendés que tu problema es un problema de queuing theory, no solamente encontrás la estructura de datos correcta, sino que además tenés toda la teoría de queuing theory para utilizar, la creada por Erlang. O sea, no es el lenguaje, sino la persona de Dinamarca. Entonces, ahí tenés todo el poder matemático para probar que tu algoritmo funciona, por ejemplo. Simplemente porque te diste cuenta o nos dimos cuenta que ese problema era un problema de queuing theory. Quiero avanzar en una ciudad de un punto A a punto B, de la conferencia. Que cómo hago, que no sé qué, que tal y cual. Si entendemos que ese es un problema de teoría de grafos, que por cierto, el mapa este es una metáfora conceptual de la ciudad, me pedían que hablara de Borges, bueno, el mapa no es el territorio, como ha hablado Borges en la exactitud de la ciencia. Esto es simplemente una metáfora que nos permite visualizar algún país. No sé dónde es eso, Londres probablemente. Y al entender que el grafo que vamos a usar es una metáfora de esto, una metáfora conceptual, creo que le llama Lacoffe, y no solamente que me permite, o sea, cuando yo tengo un grafo, ya puedo usar toda la jerga de la teoría de grafos para explicar mi problema. Y vamos a estar todos hablando en un mismo idioma, como quien dice. Y el que no entienda algo sabe a dónde ir y buscar y demás, y aprender un poco más. Y quizás el ejemplo más importante viene de replicación de bases de datos y con esparcir rumores o telenovelas, no sé, acá creo que entendemos clarito de qué estamos hablando, los sudamericanos. Arranca ahora, viene Natalia Oreiro bailando por ahí. No sé cuáles son las colombianas, pero ella era de allá. En fin, cuando empiezan a ver cómo hacer rumor mongering, la manera de replicar datos era decir, ok, esta computadora le pasa el rumor de un update, digamos, a dos computadoras. Esta a otras dos y así demás como se esparcen los chismes, digamos. Está muy fácil de entender, nos causa gracia, que no sé qué, pero no razono con el chismerío, por si de una manera. ¿Cómo hago para hacer un modelo matemático de esto? Pero se dieron cuenta que lo que ellos querían hacer, en realidad, mapeaba a otra metáfora un poco más interesante, que son las epidemias. Y al ver que lo que ellos estaban tratando de hacer era como esparcir una epidemia entre los diferentes nodos, la epidemia de la información, encuentran este libro de la década del 50 que se llama La teoría matemática de las epidemias, y explica toda la teoría de cómo hacer que... O sea, en el caso del libro este, prevenir que se expanda la epidemia. Pero ellos proveen la matemática para probar que ese algoritmo me va a difundir la información en todos los nodos. Porque si yo, supongamos, le cuento un chisme a él, y a él no sé si va a llegar a todos. Tengo que hacer un cálculo matemático y lo que sea, dependiendo la cantidad de gente, dependiendo cuántos mensajes envían y cuántas cosas más, para saber que se va a esparcir a todos los nodos. Entonces, vemos una metáfora que, como les digo, las metáforas ayudan a entender, pero oscurecen el entendimiento, ambas cosas. La del rumor mongering era muy fácil de entender lo que querían hacer. La de epidemia es mucho mejor para trabajar a nivel matemático y razonal. Entonces, me van a preguntar, ¿todo es una metáfora? Veamos. Esto es sacado de la literatura de sistemas distribuidos. Y lo que está en italics es una metáfora. Hay más metáforas, pero no quiero aburrirlos. Entonces, dicen, cuando algunos nodos necesitan estar de acuerdo en un valor en común, comenzamos un algoritmo de consenso para decidir en un valor, generalmente hay un proceso líder que se toma el trabajo de hacer la decisión final, basado en los votos que ha recibido de sus pares. Los nodos se comunican enviando mensajes sobre un canal, el cual se puede quedar congestionado debido a que hay mucho tráfico. Esto puede crear un cuello de botella de información con las queues que empiezan a, las queues al final de cada canal empiezan a llenarse de información o lo que sea. Estos cuellos de botella pueden hacer que el sistema se vuelva, que no responda, pueden causar particiones de red. El proceso que está tomando mucho tiempo en responder está muerto. No sabemos, a menos que pongamos un timeout, etcétera, etcétera, etcétera. A lo que voy, metáforas hay por todos lados. Vean políticos hablando y la situación en tal lado es un huracán. No sé, qué tiene que ver el clima con lo que está pasando políticamente en tal lado. Pero siempre estamos trayendo y trayendo metáforas a nuestro lenguaje o a nuestra habla. Para terminar, hablemos de buzzwords. Y todos saben lo que es eso, me imagino. Containers. La palabra de moda del momento. Pero, ¿por qué? Más allá de que es gracioso y que me tienen harto hablando de containers y, por favor, cállense la boca y no sé qué. No que me tengan a mí, digo, ejemplo, ¿no? Ellos, o sea, la palabra container o el concepto ese de contenedor es un concepto estándar de que se pueden ser enviados a cualquier parte del mundo, entran en trenes, barcos y camiones, se pueden poner uno sobre otro, pueden ser rehusados. Entonces, el hablar de containers ya dio un lenguaje, una jerga que permitió que desde el ejecutivo de marketing en el ascensor a un programador en una pizarra pudieran explicar de qué era lo que querían hablar y qué era lo que querían hacer. Más allá de las cosas que trajo la tecnología, porque palabras sin tecnología no vamos a ningún lado, por supuesto. Pero, como siempre digo, las metáforas no son un mapeo. Por ejemplo, está la campana de buceo de Hailey, Hailey, del cometa Hailey. Esa campana de buceo la inventó para ir a recuperar lo... ¿Cómo se dice cuando se choca un barco, se hunde, quedan cosas abajo? Ah, un naufrago. O sea, para recuperar cosas de un naufrago, me pregunto yo, ¿va a haber una startup en el futuro que va a ser recuperando los naufragos de todos estos containers que no lograron shipear o no sé qué? Yo qué sé. Pero digo, no sé. El tiempo es libre en Suiza y uno puede pensar lo que se le antoje. Que, por cierto, antes de pasar a lo último, como él decía, no sé si han oído la expresión de que Uruguay es la Suiza de América. Esa expresión fue creada por el New York Times en la década del 20 o del 10, no me acuerdo muy bien. ¿Por qué? Porque Uruguay tenía democracia y porque Uruguay tenía secreto bancario. En Uruguay hasta ahora hay secreto bancario. A su vez, decirle a un público americano que tal país de Sudamérica es la Suiza de América suena muy lindo. Y todos somos felices y contentos. Pero si hacemos el one-to-one mapping, no creo que en Uruguay haya escondido oro de los judíos, no creo que se hayan dejado pasar a los nazis cuando precisaban pasar para otro lado y cosas por el estilo. Entonces, somos el one-to-one o la Suiza de América cuando conviene, por supuesto. O que esté la plata de muchos criminales guardada en Suiza, largo, etc. O que dejen a Uruguayo ir a vivir allí. En fin. Otro tema es el tema de los microservicios. Esto fue otra cosa que fue el boom cuando llegó. Yo leía este artículo y bueno, dice conceptos como gobierno descentralizado, monolito versus microservicio. Si en una discusión de política uno tira el nombre del hombre de bigote de Austria radicado en Alemania, se terminó la discusión. En una discusión técnica, si uno dice estás construyendo un monolito, se terminó la discusión. Es como la palabra que rompe todo. Los microservicios también daban isolación, aislación, aislamiento, no sé. Colaboración. La idea de que más pequeño es mejor. Lo grande es difícil de manejar. El David versus Goliat y demás. O sea, trajeron todas estas metáforas al terreno. Pero cuando yo iba leyendo ese artículo, yo iba leyendo el artículo en la calle cuando llovía, por ejemplo. Los uruguayos somos así. Cuando iba leyendo el artículo, me preguntaba, ¿este es Erlang? Esto es como, escuché un día hace poco la expresión en Twitter, Walmart Erlang. Personas de Estados Unidos entenderán la versión barata de Erlang, ¿no? ¿Ok? Yo, programador Erlang, que estás ofendido, no te gusta que no hablan de Erlang, hablan de microservicios, ¿cuál es el tema? Al final del artículo, en las notas, en la letra pequeña, literalmente, dice, en otra dirección, uno podría argumentar que los microservicios son la misma cosa que el modelo de programación de Erlang, pero aplicado en un contexto de aplicaciones Enterprise. Ok, digo, no estaba errado, era, es Erlang camuflado, bien. Pero el problema no es si es Erlang camuflado, o si es microservicios o no sé qué. ¿Cuál es el problema? Es, ¿cuál es el elevator pitch de Erlang? ¿Cómo yo me subo a un ascensor, digamos, tengo un bicicleta y voy a hacer una cosa en Erlang que no sé qué. Actor model, I don't care. We can kill children, that's a thing in Erlang. You have a process, a child process, you kill those children. That's a part of Erlang. And, I mean, I don't know, the Swedish people, that are in the north, long winters, I don't know. But, the thing is, yeah. ¿Cómo? Gracias. El tema es que, sí, cuando uno ve lo de los microservicios, y no me cambiás otro idioma más difícil, el tema es que lo de los microservicios, guste o no nos guste, tenía una manera mucho mejor de explicar ese concepto de isolation y no sé cuántas cosas más. Y Erlang, no lo sé, yo soy, fui, no sé, parte de la comunidad de Erlang por años y era muy difícil vender Erlang. Porque, what for? Y el tema es que nosotros necesitamos que los demás nos entiendan primero. Porque otra cosa que pasaba a veces cuando yo trabajaba con la gente de RabbitMQ, me decía, sí, pero eso que está diciendo técnicamente no es 100% accurate. Pero me entienden, yo qué sé. La gente primero que entienda cómo funciona y luego le explicamos, sí, el exchange de RabbitMQ hace esto, pero también podés hacer esto, esto, esto y esto otro. Pero si te bombardeo con información, bombardear, nueva metáfora, digo, es muy difícil de que se pueda entender o que la persona quiera incluso empezar a usar esa herramienta. A mí me pasaba que iba a las conferencias a hablar de RabbitMQ y la gente me decía, ¿RabitMQ es un Job Server? Dicían, no, es un sistema de mensajes. Se pueden enviar mensajes entre aplicaciones, bla, bla, bla. Job Server es algo que simplemente es un uso acotado de RabbitMQ, porque RabbitMQ, RabbitMQ, y ya las manos se han empezado. ¿Y qué le importa, loco? Mirá, si es RabbitMQ, en realidad decía, loco, si es un Job Server y se puede usar. Bien, entendiste. Después te vendo el resto de la cosa. Cuando me pague el contrato, seguimos, ¿ok? Conclusión. Tenemos que llegar a ser maestros del arte de la selección de metáforas y maestros del arte de amplificar significado. Entender por qué es importante, o sea, no estar dos horas discutiendo cómo vamos a nombrar una clase, pero tratar de ver por qué nombramos las estructuras de datos de tal o cual manera. ¿Qué están contando eso, esa estructura de datos? Eso también nos va a servir a entender por qué la clase llamada, no sé, database connection, tiene un método que dice calcular largo de una string. Tipo, ¿qué pasó acá? Te equivocaste del libro. O sea, esas pequeñas preguntas van a hacer que mejoremos el código. Estar hablando, o sea, está muy bien aprender de patrones de código, Gang of 4, whatever, pero para mí hay otros patrones más importantes de comunicación que son los que deberíamos enfocalizarnos más. Porque el tema técnico, a mi entender, nunca va a ser un problema. Porque yo considero que ustedes son personas que quieren aprender a programar. Que cuando tengan un proyecto van a leer los papers, van a leer blog posts, van a resolver la parte técnica. Pero ¿estamos resolviendo el problema real para usuarios reales, por ejemplo? Eso es lo que a veces no nos preguntamos y no nos preguntamos incluso al nivel del código que estamos programando. Para terminar, decirles que el programa que creamos en sí es la metáfora de la solución que hemos encontrado. O sea, al final sería muy interesante lograr poder decir, Sí, este programa es una metáfora de este otro, de este problema de la vida real que intenté resolver. Ahí tienen referencias para lo que quieran leer y créditos sobre las imágenes. Las charlas ya están, las slashes están online. Soy Álvaro Ortaun. Muchas gracias. Aplausos.